María Soledad Vargas, bueno pues vas contra Silvia Torres, ¿cómo te sientes para enfrentar a esta peleadora que ve invicta con más de 15 peleas o 15 peleas me parece? Bueno pues este, llevamos una preparación desde la de atrás de ver pelea con Jessica, no dejamos de entrenar, no hubo ninguna lesión, salimos muy enteros y pues realmente no me gusta faltar al gimnasio y de ahí estuvimos y sabíamos que Sanfer nos iba a llamar en cualquier momento por el hecho de haber quedado campeones, nos dijeron tienes que estar lista en cualquier momento que te llamemos, entonces pues la preparación está. ¿Ese invicto de Silvia Torres te espanta, te da algo en qué pensar, te sientes insegura de llegar al ring? No, la verdad no me espanta, yo creo que ninguna boxeadora debemos de subestimar a nadie, el hecho de, bueno yo considero todas mis peleas de peligro por el hecho de que todas las boxeadoras buscamos algo y pues a veces hasta un golpe hace la diferencia, o sea no me intimida su récord, no me intimida de lo que es nada, pero pues este, vamos con todo. María Soledad, pues el día de hoy ya venciste el primer obstáculo que es la báscula, ¿qué va a ser lo que la gente puede esperar de ti el día de mañana? Pues lo que esperan todos es que dé una guerra arriba del ring, este, que no dé marcha atrás y que te, este, que deje alma, corazón y todo, hasta el, todo lo que traigamos, este, arriba del ring. Supongamos que llegaras a salir con la mano en alto y le quites el invicto a la hermana de la guerrera, ¿qué vendría para ti? Sí, pues no me gusta ir más adelante de, siempre me gusta vivir al día, este, mañana vamos a, a la pelea, este, me dices si ganamos la pelea, pues esperemos bajando de la pelea, que bajemos bien, que estemos sanas y se decidirán en todo momento, no, no me gusta vivir al, al que pasará. María Soledad, nada más por último de nos, ¿cuál es tu récord de profesional? Son noches peleas ganadas, dos pérdidas y una empatia. Muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxing 1 cada vez en forma, qué éxito. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Y arriba Michoacán. Arriba Boxingar Michoacán.